¿Son ustedes felices? Somos muy felices, ¿cómo no serlo? Si tenemos la oportunidad de entregarnos por entero, sin ningún tipo de reserva, a lo más noble, la causa más noble, que es la libertad y la vida. Hermano, tu mirada se confunde con el cielo. Tu entrega va por el tiempo, recorre nuestras venas, combate al cansancio y hace florecer más mística, más fuerza, más coraje. No te vas, jamás te irás, porque llegaste para ir hasta el final, hasta la victoria, hasta la patria libre. No te vas de mi corazón, de mi pensar, audaz, nos empapamos de tu sentir, de tu energía, te multiplicas. Ese río de montaña bañó tu cuerpo por la patria, allí estuvo Manuel Rodríguez, allí te fundes con el pueblo, patriota ejemplar. Levantamos las banderas ante ti, junto a los pobladores, campesinos y estudiantes, mapuches y obreros, el hombre y la mujer. Todos reconocen tu andar, porque tu sueño de libertad es el sueño del pueblo. Hermano, vamos juntos siempre, fundido con Tamara, Ernesto, César, Ignacio, con todos los miles de norte a sur. Hermano rodrigista, tienes razón una vez más. Nuestra lucha patriótica es hasta vencer o morir. Por la senda de Manuel el guerrillero, se le escucha nuevamente cabalgar, avanzando bajo el rojo a llamaraba, organizando la lucha popular. como antes en la gesta libertaria, justicieros los fusiles se alzarán, y hasta escucha la patriótica llamada, de Manuel Rodríguez, luz de libertad. combatiente del pueblo hacia adelante, la victoria final conquistarás. Paso a paso, increciendo con el tiempo, la conciencia pura de la rebelión, se levanta en barricadas de coraje, enfrentando la sangrienta represión. Militantes de la vida, compañeros, venceremos con la fuerza y la razón. Ya se escucha la patriótica llamada, de Manuel Rodríguez, luz de libertad. combatiente del pueblo hacia adelante, la victoria final conquistarás. Es la patria que nos llama, compañeros, a ocupar con decisión nuestro lugar. Es la voz que altiva desde nuestra historia, nos señala cual cestero hay que tomar. Es el pueblo que levanta su bandera, la consigna su clevación nacional. Es el pueblo que levanta su bandera, es Manuel Rodríguez, luz de libertad. Con la cliente del pueblo hacia adelante, la victoria final conquistará.